¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN en Alerta. Soy Beatriz Apud y los invito a revisar una síntesis con las noticias más destacadas de la jornada. La reforma tributaria prometida por la presidenta Michelle Bachelet ya tiene fecha para ser discutida. El gobierno anunció este lunes que enviará el proyecto de ley al Congreso este 31 de marzo. La empresa Monsanto acusó una estrategia mediática para asociarlos a nombre del proyecto que el gobierno retirará de la agenda legislativa. Además, el ejecutivo derrogó el decreto sobre consentimiento expreso en contratos financieros. El municipio de Ancud abrió un sumario por ficha de protección social que califica como indigente a gobernadora de Chiloé. La Confech aclaró que nunca fue parte de los convocantes y organizadores de la marcha de todas las marchas que se realizará este sábado en Santiago. El presidente ruso Vladimir Putin firmó el decreto que reconoce a Crimea como país soberano e independiente. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian duras sanciones contra Rusia. La vela y el taekwondo dieron nuevas medallas de oro a Chile en los Juegos Odesur. La delegación nacional supera así con 27 preseas el registro conseguido en Medellín 2010. A una semana de comenzar el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, la polémica por los despidos de funcionarios públicos continúa. El gobierno dice que es parte de su instalación, mientras que la oposición denuncia irregularidades y llama a la CUT y a la NEF a tener un papel más activo. Jennifer Lobos con el informe.